Campesinos adheridos a la Coordinadora de los Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua protestaron en el atrio de Santo Domingo de Guzmán para denunciar el incumplimiento de acuerdos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con quienes señalaron se había acordado conservar la forma de pago tradicional por el servicio bimestral para 16 comunidades indígenas del distrito de Cimatlán de Álvarez y Ocotlán de Morelos, esto debido a la falta de conocimiento de los campesinos para realizar los pagos a través de cajeros automáticos. Las comunidades de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua denunciamos públicamente, la CFE incumple los acuerdos tomados con las comunidades de la Copuda para el sano desarrollo de la consulta indígena, la CFE condiciona el buen desarrollo de la consulta indígena al obligarnos de manera estratégica a renovar las concesiones. Mario Giovanni Ortiz, secretario de Copuda, denunció a la CFE de poner en riesgo la consulta indígena de 16 comunidades zapotecas, ya que dijo a través de hostigamientos, han buscado obligar alrededor de 901 campesinos para viajar desde sus comunidades a las cabeceras de sus distritos, para realizar así los pagos de manera digital, condiciones que debido a la edad avanzada de los campesinos es imposible realizar, ya que dijo tampoco ha existido una capacitación para poder involucrar a las manos campesinas del Estado. Pero sabemos que actualmente en el campo muchos campesinos no sabemos o algunos no saben ni usar a veces un teléfono, entonces imagínense para que tengan un correo electrónico de qué manera van a imprimir ellos sus recibos. Entonces fue por eso que tuvimos estas mesas de trabajo con ellos y llegamos a ese acuerdo de que se hiciera de forma tradicional y que cada dos meses enviaran ellos los recibos con nuestras comisionistas. Y eso se dio bien hasta el mes de diciembre, que fue el último recibo que llegó a las comunidades y el último recibo que se pagó en las mismas. Entonces a partir de enero, del mes de enero, pues dicen ellos que ya no pueden imprimir los recibos, que su sistema que manejan ellos a nivel nacional no les permite imprimir el recibo, que forzosamente tiene que ser a través de un correo electrónico para que ahí se pueda imprimir. Entonces sabemos que en el campo sin energía eléctrica pues no puedes trabajar tu terreno. Entonces de esa forma es que estamos viendo que afecta a la consulta indígena que estamos llevando. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.